saludo don guillo y ese milagro usted por aquí por aquí pedido pues la cosa que ya uno se pide en cualquier parte yo ando buscando a mamá chocha como y esa imprudencia don guillo no maestro no hay imprudencia es que mamá chocha es mi abuela mamá entonces su apodo es chocha entonces le decimos mamá chocha usted no sabe por donde que ya se ha mudado por este lado bueno compadre yo en esas andanzas no sé aportar bien gracias y te vea por allá mamá chocha avíceme dígale que yo la ando buscando pues yo cuento de nueva york para puerto platia y mundo ok compadre